Si buscamos por la parte de nuestro anel, tiene la cara de Juan Pablo Duarte, la bandera dominicana y la bandera de Aruba. Lo que representa es un símbolo de unión y paz que se tiene entre el pueblo de Aruba y la República Dominicana, para que no tengan paz para toda la colonia. También tenemos un tic de actividad del día de independencia, el día 27 de la ciudad. El consulado tiene una actividad de una noche. La fundación tiene una actividad en el Hotel Río, un espacio subsidiado del Hotel Río al mes, pero aún estamos buscando colaboración. Hacemos énfasis de la comunidad dominicana para aportar actividades exitosas y comercios también. Ya tenemos alguna carta para comercios, pero aún no tenemos que hacer el proyecto oficial. Esto está en la noche de la noche, de la noche para el hotel. Entonces, nos hace un viaje más para la comunidad dominicana, para no comercio, para no cooperar con nosotros. La actividad en el río puede ser exitosa también. Y también nos hace una apelación en la comunidad dominicana para no visitar diferentes actividades en el Hotel Río. Lo que tiene en comoración con el día de independencia, cuando está por lo menos cinco actividades en la noche. Entonces, si no por correr con la bandera de la República Dominicana, de un auto, de un t-shirt.